Hola chicos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a revisar algunos conceptos relacionados con el tema de las herramientas y la organización de una entidad o de una empresa o de un sitio específico. Vamos a mirar cuáles son las técnicas y las herramientas. Esto como continuación de videos anteriores relacionados con la organización, con la planificación y todo este tipo de situaciones o de circunstancias que se llevan a diario en una organización. Bien, adelante. Entonces los invito para que tengamos en cuenta los contenidos y revisemos el aula, revisemos PDFs, revisemos todo lo que allí se encuentra, ¿vale? No sin antes mencionar que pues durante la presentación se van a encontrar algunas imágenes que están con sus derechos de autor, ¿de acuerdo? Entonces vamos al lío. De acuerdo, ¿cuáles son las técnicas y herramientas de la organización? Dentro de las técnicas de una organización nosotros podemos identificar que se agrupan según su naturaleza. Esto de acuerdo a lo que se esté trabajando en cada una de las empresas o en cada una de las organizaciones que nosotros encontremos. Vamos a identificar dos elementos principales relacionados con las técnicas. Entonces, el primero de ellos, vamos a denominar las técnicas cualitativas. Cualitativo es referencia a aquellas cualidades, a aquellas características que desde nuestro punto de vista podemos identificar fácilmente, ¿sí? sin llegar a profundizar en ningún otro elemento. Dentro de esas técnicas cualitativas encontramos la primera, las mamales. Entonces, ¿a qué hace referencia a una técnica cualitativa mamal? Pues simplemente es aquel tipo de herramientas, de instrumentos que se encuentran escritos. Es decir, en este caso, podemos hablar, si es una empresa, podemos hablar del manual o el reglamento laboral. O podemos hablar de la forma de cómo tenemos que trabajar dentro de un sector específico. Digamos que las personas están trabajando en un laboratorio. Entonces, debe existir un manual de manipulación, un manual de manejo, un manual para llevar a cabo dichas funciones. El segundo punto serían los diagramas. Dentro de una organización es importante que exista una formulación de procesos mediante diagramas, los cuales me permiten o permiten a las personas que están allí dentro llevar una secuencia lógica con una dirección clara y concreta para que sea más efectivo el proceso, bien sea de producción o bien sea de formación. Ya depende de la empresa o del lugar o de la organización que estemos trabajando. Número tres, el organigrama. Pues dentro de una organización es importante que existan, como su nombre médica, unos parámetros establecidos, bien sea de forma cronológica, que se estarían visualizando en un cronograma o un organigrama en donde se pueden incluir estas actividades. Es decir, tenemos fechas, tenemos actividades, tenemos reuniones, tenemos una serie de eventos que deben de trabajarse en pro de la producción o del rendimiento o de las necesidades que tenga la organización. Por eso es fundamental que se cuente con un organigrama. ¿Listo? Finalmente encontramos unos cuadros de distribución. Esta característica hace referencia a aquellas condiciones que se prestan dentro del lugar. Un cuadro de distribución puede ser a nivel físico. Entonces, miramos a ver en dónde se encuentran unas oficinas, en dónde se encuentra la dirección, en dónde está un punto de encuentro específico. Eso puede ser a nivel de la estructura del lugar. Si lo miramos, digamos que a nivel arquitectónico. Entonces, podemos identificar dentro de unos planos que hay unas mallas de corriente eléctrica, habrá unas mallas que estén relacionadas con la parte hídrica, con el acueducto. Identificamos también que deben existir unos procesos o unos cuadros que me muestren a mí hacia dónde debo ir o hacia dónde debo dirigirme según el sitio donde esté y según el sitio donde quiera ir. Todo esto son cuadros de distribución dentro de una misma organización precisamente para que haya una buena ubicación. El segundo o la segunda técnica que identificamos serían las técnicas de tipo cuantitativo. Si las técnicas de tipo cualitativo eran las características y las cualidades de una organización, en esta vamos a encontrar las técnicas cuantitativas, todas aquellas que tienen que ver con ese material que se puede contar, con todo, con esos requerimientos que tenemos y los podemos manejar de una manera más factible. Es decir, son básicamente números. Dentro de esas técnicas cuantitativas, relacionando las técnicas cuantitativas, encontramos los tiempos. Son importantes los tiempos, es decir, que estén plasmados en un organigrama dentro de un cronograma de trabajo y unos tiempos los cuales los debemos de manejar de una manera más clara y que podamos tener una orientación en el tiempo. Los movimientos son importantes porque de allí nacen, pues, la entrega de productos, la recepción de solicitudes de productos. Es decir, cuando hablamos de movimientos, hablamos de esas características que me permiten a mí en la empresa crecer. Es decir, si mi empresa no tiene unos movimientos, pues, no voy a poder tener o producir lo que yo estoy generando. Entonces, es importantísimo que esas técnicas cuantitativas a nivel de movimientos sean bien estructuradas. Esto lo puede llevar la parte de mercadeo para que tenga el bagaje suficiente. ¿Vale? Otro elemento sería, u otra técnica cuantitativa sería la ingeniería de métodos. Entonces, es importante que las personas que están allí trabajando día a día, pues, estén trabajando bajo un método enfocado hacia un solo objetivo, a un solo propósito. Si mis objetivos están bien planteados, me puedo orientar bajo un método que me ayude a conseguirlos o obtenerlos. Entonces, de ahí es de donde surge esta característica. Finalmente, encontramos el muestreo de trabajo. Es importante que cualquier organización, empresa, grande, pequeña, mediana, pues, tenga esa producción. Ese muestreo aquí hace referencia. Simplemente es mirar que lo que se está produciendo, los costos sean bajos, los beneficios sean altos y que los clientes tengan acceso a ellos. ¿De acuerdo? Vamos a mirar en la siguiente diapositiva las herramientas. Herramientas para que mi empresa salga adelante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la primera. ¿Cómo puedo aumentar la competitividad en las empresas o en mi empresa, en la organización? El número uno. Para que yo pueda ser competitivo dentro de la empresa, es importante que se aumente la satisfacción de los clientes. Un cliente satisfecho va a atraer otro y va a pagar, pues, el valor o el costo que yo como organización le pueda ofrecer. Entonces, un cliente satisfecho va a atraer a muchos más. Esto hace que la competitividad sea mayor y que mis ingresos sean mayores. Número dos. En este número encontramos la optimización de los procesos de trabajo. Es importante tener en cuenta las técnicas anteriormente mencionadas para poder trabajar de una manera clara, precisa y directa que me lleve a mí a optimizar esos procesos de trabajo. ¿De acuerdo? Cuando yo optimizo esos procesos, voy a obtener mejor rendimiento y mayores ganancias. Número tres. Es importante la búsqueda en la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Dentro del mercado, yo necesito estar en todo momento innovando y desarrollando nuevas estrategias que me lleven a mejorar los productos que ofrezco. Entonces, en el número trece encontramos esto. En este caso, es importante tener en cuenta que la innovación y el desarrollo se obtienen a partir de procesos de investigación llevados dentro de la empresa o de la organización. En el número cuatro encontramos un elemento importantísimo que es la internacionalización o la expansión. Si una organización cuenta con buenas garantías, con buenos recursos, es importante que empiece a abrir puertas, tanto en el extranjero o en algunas otras ciudades a nivel local o nacional para que pueda crecer. El número cinco hace referencia a optimización de los costos. Una vez que se haya hecho un trabajo acorde a las necesidades, se hayan establecido las técnicas, se cuente con una organización dentro de ese grupo de trabajo, pues es indudable que se van a optimizar los costos obteniendo mejores beneficios. De acuerdo, finalizamos esta primera parte de este video haciendo las conclusiones. Entonces encontramos el concepto de organización, identificamos las técnicas tanto cualitativas como cuantitativas y enumeramos cinco herramientas primordiales para poder llevar a cabo un buen proceso dentro de mi organización. Apreciados estudiantes, de esta manera damos por terminado este video en el cual estábamos hablando sobre las herramientas y las técnicas que se llevan a cabo en una organización. Espero haya sido muy productiva y pues nos encontraremos en una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias.